¡Hola! ¿Se ve mexicano o no? ¡Delicioso! ¡Súper bienvenida! Tenemos los colores perfectos. Tenemos verde, blanco y rojo, por supuesto. Y un poquito de chocolate y de chocolate mexicano, por supuesto. Ay, el chocolate es rico. También los postres podemos hacerlos como nacionalistas. Y este tipo de recetas que generalmente son afrancesadas, pues hoy la vamos a cambiar un poquito. Vamos a hacer una interpretación. En realidad, una mousse debería de llevar huevo. Y en este caso, le llamamos una mousse express porque no lleva huevo. Es una francesado, pero con cacao mexicano. ¿Y el sabor cambia? El sabor cambia. Este está buenísimo. Pero este para bien. Este es el mejor sabor. Está cremosito, delicioso. Les voy a contar un poquito de esta receta. Está bien sencilla. Aquí hay dos cosas. Utilizamos un chocolate mexicano de arriba del 60-70% cacao, o sea, amarillito. Y vamos a endulzar un poco la crema con azúcar glas. Correcto. O utilizamos un chocolate no tan amargocito. Como de un 50-45%. En base a eso, nosotros vamos a decidir. Lo padre de esta receta es que ustedes tienen chance de jugar. Eso es a mí lo que más me gusta. Hay a quien no le gusta tan dulce el chocolate. Lo vas variando. A mí me encanta. Yo me palago muy rápido, por ejemplo. Claro, ya tú le das el toque. Lo vas mediando. Fíjense qué tengo por aquí. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Tengo dos formas de hacer esta trufa de chocolate, que es como la base, la parte... Sí, como que tengo la mano mojada. Sí, no responde. Y no está queriendo encenderla. No, pero está desconectada. A ver, déjame ver. No está jalando, pero no importa. Aquí no la necesitábamos igual. Vamos a hacer esto, fíjense. Ahí está, ya aprendió. Ya subo. Vamos a hacerlo de dos maneras. ¿Te lo pongo en esta? La primera, la que quieras. Ok, acá te tengo. Ponemos la crema al pura. Ok. Fíjense, voy a guardar un poquito para enseñarles otra versión, para que sean dos versiones. La vamos a poner a hervir y luego tenemos en un bowl el chocolate sin derretir. Este es... Este es crema y un poquito de vainilla. Vainilla, ok. Le voy a agregar también un toquecito de azúcar. Perfecto. Porque nuestro chocolate está bastante amargo. Ok. Pero a mí me encantan los postres que no son tan empalaguzos, ¿sabe? Igual a mí. De esos que son deliciosos. Vean la textura nada más, qué maravillas. Solo esto es, básicamente, esto es toda la receta. Esto es lo más complicado. Esto es lo más complicado. Tenemos que dejarla hervir. Esto es serio. Y vamos a enseñarles otra manera. Si se quieren ahorrar el paso de la hervida, vamos a fundir el chocolate. Como ya está ahí. Y fíjense, es poco convencional utilizar crema ácida en postres como un mousse. Ajá. Pero esto es una manera de darle la vuelta increíble. El equilibra. Perfecto, ¿no? Sí, le da una acidez buenísima, pero además le da una textura padrísima y se hace una trufa casi de inmediato. ¿Vale? Hoy te invisto con tus hijos caminando. Cántate, contenta, colecciona. ¡Vale, viene la colegiada! ¡Vale, mira! 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 ¿Aquí les gustan las trufas del chocolate? ¡Sí! ¡Qué delicia! ¡A los más sí les gustan! ¡Y más sí son de cacao, así muy puro, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos? Vean, por favor, esta textura. Es bien importante. ¿Con esta es mejor? Sí, siempre. Pero miren. ¡Ahí está! ¡Ay, una trufa! ¡Vale! Cuando lo hacemos con la crema hervida, queda así, un poquito más líquida. Cuando lo hacemos con el chocolate derretido y la crema fría, queda un poquito más espesa la trufa. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es integrar todo. Entonces, vamos a utilizar la trufa que estás teniendo por acá. Ok. Ve. Fíjense qué chula. Pásame por allá. Tenemos un poquito de crema para batir. Se antoja meter el de dish. Ya batida, que el puro también tiene. Y entonces, así. Ok. Fíjense nada más. A ver, Linda, no te vayas a envenenar. A ver. A ver, déjame veras. Es que ya se envena. Se antoja. ¿Verdad que se antoja? Perdón, pero sí hay que hacer esto. ¡Mmm! Vean nada más. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Delicioso! Oye, con una fresita así también. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla, ¿no? Así de volada, vean. Eso era para que no se fueran metenados. Simplemente, le llamamos mousse express, porque cuando hacemos una mousse a partir de una trufa de chocolate, vean que de volada, tenemos la textura, la cremosidad. Pero de volada. ¡Rapidísimo! Y ven, denle un poquito de brazo, porque no va a ser que yo me quede más fuerte que ustedes. Y entonces... Venga, 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 venga. Así, ¿no? Sí. Como si fueran claras. Y le voy a poner un poquito de la que hervimos. Ok. Que le va a dar una textura padrísima. Ok. Miren. ¡Uy, qué rico! Y así de fácil, así de sencillo, así de rápido, hacemos un postre tan maravilloso. O sea, espérate, esto es todo neta. Sí, rapidísimo. Y fíjense lo que vamos a hacer, les voy a platicar. Ve, ya se entero perfecto. Vamos a utilizar uno de estos vasitos para que vean cómo es la decorada. Yo tengo por aquí este chocolate muy tradicional oaxaqueño. La parte de la decorada de los platillos me encanta. Es la mejor. Me encanta. Es la mejor parte. Visualmente tienes que, ¿no? Prepararlo muy bien y todo para que se antoje más. Vamos a rellenar la remoledad. Claro. Mil gracias. ¿Hasta dónde? ¿Y la verdad? ¿Hasta aquí? Hasta hasta arribita. Y tú con ganas. De tope. Tú sin miedo. Que es para la familia, no es para vender. Esa es, esto nos lo va a unchar entre todos. Oigan, ustedes que están viendo este programa allá en casa, hagan esta receta, compártenla con alguien, denle un regalito rico, llenen de amor y de apapacho a alguien más. Además, hace ratito me conmovió mucho las historias que estábamos viendo de Denise y toda la gente que necesita un apapacho y un amor. Yo les dedico este postre con todo el amor del mundo. Y bueno, vamos a seguir. Lo vamos a llenar hasta el tope y le vamos a poner un poquito más de este chocolate molidito. Y ¿sabes qué? ¿A poco no? Se ve divino. ¿Qué tal se ve este mousse? No hay postre más delicioso y fácil de hacer que este mousse. Recuerden que primero tienen que hervir la crema al pura para poder formar la trufa de chocolate perfecta. Ese es el verdadero secreto, señores. Este postre que quede legendario y totalmente delicioso depende de la crema. Y si le vamos a echar crema, que sea la mejor crema al pura, a la preferida de todos. Sigue. A ver, probamos. ¡Qué rico! ¡Vean qué rincuera! Esto es. ¡Delhi! Ustedes disculpen, voy a buscar mi curva. Guardé un poquito de cremita así solita. Claro. ¿Y la fresa? Para hacerle el verde blanco y rojo, cómo no. Venga. Mira, ándele. A ver, aquí hay fresitas. Les pongo unas hojitas de menta. En lo que le pones yo te voy a decir y te voy a dar el visto bueno. A ver, ayúdenos, sacrificate, Mau. Ahí les voy. Mira, sí jalo la decoración o no. ¿Ve? ¿Qué tal? Te queda un precioso. ¡Bravo! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.